Un agente de seguridad privada fue asesinado frente a los campos de Roosevelt. Una discusión pudo haber sido la causa del crimen. La mañana de este viernes, la cuarta calle y novena avenida de la zona 11 capitalina, frente a los campos del Roosevelt, se registró un ataque armado en contra de una persona. Según la versión de vecinos, alrededor de las 5 de la mañana escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Minutos después, salieron de sus viviendas y se percataron que una persona se encontraba tendida a un costado de la cinta asfáltica con heridas de bala, por lo que dieron aviso a las autoridades. Socorristas a su llegada constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Agentes de la Policía Nacional Civil se movilizaron hacia el sector para resguardar la escena del crimen para que fiscales del Ministerio Público realizaran las pesquisas correspondientes. Preliminarmente se ha dado a conocer que en la escena se localizaron ocho casquillos de bala, los cuales fueron secuestrados. Cabe mencionar que las cámaras de seguridad serán de suma importancia para dar con los responsables del crimen. Según vecinos del sector, la víctima laboraba como un agente de seguridad privada, sin embargo, no portaba el uniforme. La hipótesis preliminar apunta que un grupo de sicarios se acercaron a dispararle a un grupo de agentes de seguridad del comercio. Sin embargo, Chano fue el único que no logró escapar de las balas.